Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que ya han pasado 8 meses desde que la cantante colombiana Shakira y el ex futbolista español Gerald Piqué anunciaron su separación después de 12 años de relación, sin embargo el tema está lejos de quedarse por fuera de las páginas de Farándula. Cada día se conocen nuevos detalles de las causas del rompimiento de la pareja y de la nueva relación de Piqué con Clara Chiamartín, además de la revolución que significaron las dos canciones, que sobre el tema compuso Shakira, Monotonía y Music Section número 53, esta última al lado del argentino y DJ Bizarrap. Ahora se ha filtrado que la colombiana sigue con su plan hiriente de venganza en contra del padre de sus hijos, haciéndolo esperar frente a los fotógrafos de todo el mundo, que se estacionan frente a la casa de ella, a observar los movimientos de quien llega o sale de la mansión. Según fuentes, el pasado fin de semana Shakira hizo esperar a su expareja durante media hora para entregarle a uno de sus hijos, Piqué tuvo que aguardar dentro del carro aburrido y contrariado, mientras los reporteros lo fotografiaban, algo que naturalmente a él no le cae en gracia. Por otro lado, sí o sí, Piqué y Shakira tienen que verse la cara por sus hijos. Los encuentros entre Shakira y Piqué son arregañadientas, pero inevitables. Mientras Milán es mucho más apegado a su padre, Shasha prefiere pasar tiempo con su mamá. En medio de estos encuentros, Terra reveló el apodo con el que suele referirse Shakira a Clara Chia Martí. Las conversaciones sobre el tema no suelen ser nada amistosas y la colombiana, cuando habla de la nueva pareja de Piqué, le dice mosquita muerta, debido a que, según ella, está presumiendo de su aparente inocencia. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!